Para nosotros y para nuestros clientes, una nueva era ha comenzado, la era de la transformación digital. En este momento, el futuro no es mañana o el próximo año, el futuro es ahora. El ser humano busca por su cuenta la comprensión, cuando en un grupo, él transforma la comprensión en conocimiento. Una vez conectado, se expresa y elige lo que desea utilizar, en cualquier momento y en cualquier lugar. El cliente quiere tener el control del propio tiempo en todas las esferas. Él quiere pronosticar sus demandas y quiere que sean atendidas con más conveniencia y mejores experiencias. ¿Cómo ser competitivo en este nuevo contexto y adaptarse a la nueva economía? La respuesta está en la transformación digital. Lo que obliga a las empresas a hacer las cosas de manera diferente de lo que siempre han hecho. Conectar cosas, personas a sistemas, para generar datos que, debidamente analizados, van a generar nuevos negocios. Una enorme cantidad de datos permite predecir demandas y comportamientos. Para la supervivencia del negocio, es necesario anticiparse a las necesidades del cliente. Toda esta información es analizada por inteligencias artificiales capaces de reconocer patrones y hacer la automatización de los procesos de manera eficiente. El orden de la cadena de producción tradicional se ha invertido. Ahora, quien decide lo que la industria va a ofrecer es el consumidor. Los retos son muchos y estamos preparados para enfrentarlos junto con su empresa. Puedes confiar en TOTUS. Tenemos soluciones tecnológicas y de gestión para ser siempre más competitivo. Puedes confiar en TOTUS. Puedes confiar en TOTUS. ¡Ahora tan designa items que se han hecho con su empresa! ¿Qué tal? Muy buen día a todos los participantes del día de hoy. Me gustaría, antes de que nosotros iniciemos el webinar, van a ver que en la sección que se les abrió hay una ventana del GoToWebinar, que es de la herramienta que estamos utilizando. Van a ver que hay una sección que se llama Preguntas o Chat, y ahí nos gustaría que nos digan si nos están escuchando bien y nos están viendo bien para nosotros poder avanzar con la presentación. Solo con que nos escriban que si sí, están viendo bien, podemos avanzar. Bien, ahí nos están contestando que nos están viendo bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente al webinar del día de hoy. Y para TOTUS es un gusto poder recibirlos en este día. Para los que no nos conocen, TOTUS es una empresa líder en desarrollo de software de gestión para empresas en América Latina, y es uno de los dos unicornios tecnológicos de la región. Me gustaría darles la bienvenida y presentarle a todos ustedes a nuestro invitado de hoy. Él es el señor Sebastián Arana. Sebastián es arquitecto de soluciones en TOTUS, es analista de sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, y actualmente es especialista en el segmento de industria y tiene una trayectoria de más de 12 años en TOTUS, pasando desde el área de servicios hasta el área comercial. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Jenny. Buenos días a todos. ¿Cómo se va? Bueno, Sebastián, en breve te voy a dejar al mando. Por último, me gustaría recordarle a todos los que están aquí presentes, que en esta misma sección que se les abrió, que dice preguntas, ahí ustedes nos van a poder ir escribiendo cualquier consulta o duda que tengan a medida que vaya avanzando el webinar. Así nosotros podemos leerlas en algún espacio de todo el webinar y vamos a ir contestándolas en vivo. Perfecto. Bueno, Sebastián, no siendo más, te dejo al mando. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jenny. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poquito de la digitalización industrial y cómo prepararnos en nuestras industrias para aumentar la productividad. Nosotros tenemos una gran cantidad de productos en nuestro portfolio que permiten este avance, esta evolución en la industria, y lo vamos a ir recorriendo un poquito. Vamos a centrarnos principalmente en lo que es el piso de planta para poder llevar adelante el control de la productividad de cada una de las máquinas o de las líneas productivas o de la planta en general. Primero vamos a hacer una breve introducción a lo que es la industria 4.0. Cómo fue evolucionando. Vamos a tener esta, tenemos una cronología armada para que podamos orientarnos en qué situación están hoy las industrias en lo que sería Latinoamérica. En un breve repaso que tenemos acá, tenemos las cuatro revoluciones industriales principales. La primera revolución industrial que tenía que ver con las máquinas de vapor y cómo se empezaba a producir a través de energía generada por combustión y por vapor. Luego pasamos a la segunda revolución industrial donde ya ingresa la electricidad a formar parte de la industria. Se arman las líneas de producción y de montaje. Luego tenemos una tercera revolución industrial con el ingreso de las primeras computadoras, con algunos sistemas que pueden estar robotizados. Y por último tenemos la cuarta revolución industrial que ya nos lleva a la interconexión principalmente. A la interconexión de personas con máquinas, a la interconexión que quizás hoy podremos tener con nuestros trabajos. Hoy nos permite la tecnología trabajar remoto, podemos controlar procesos o máquinas que se encuentran en un lugar alejado. Pero bueno, es un camino que tenemos que transitar, tenemos que evolucionar hasta llegar a ese tipo de industria. Y hoy por hoy la mayoría de las industrias en lo que es Latinoamérica se encuentran en lo que es casi la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial en algunas, lo que vemos ahí, industria 2.0, industria 3.0, principalmente se encuentran en esos sectores. ¿Cómo podemos revolucionar nosotros nuestro modelo de negocio? Nosotros tenemos que pensar y tener en cuenta ya no solo las necesidades que podríamos tener nosotros de acuerdo a un producto que querramos vender. Entonces tenemos que cambiar quizás el modelo, cambiar el paradigma, ponernos de otro lado, ver el negocio de otra manera. Acá los invito, si quieren, a pensar un poquito cómo pueden, cómo ven ustedes la evolución que han tenido en sus industrias, cómo cambiaron los procesos, cómo cambiaron el trato quizás o la llegada a los clientes, a los proveedores. La tecnología nos ha permitido hacer todos estos tipos de cambios. Hoy obviamente estamos muy centrados en las necesidades de un cliente. Nosotros vemos que los clientes se conectan, pueden entrar a una red social, pueden entrar directamente a un mail, que les lleguen propuestas de algún producto en particular y tienen una gran gama para elegir. Tenemos que ver por qué nos pueden elegir a nosotros, qué le podemos brindar a ellos. Necesitamos, como dice acá, un modelo de negocio escribe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Necesitamos no solo darles un producto que quizás lo tiene la competencia, necesitamos dar un valor agregado. Para manejar el modelo de negocio y que debe ser rentable, necesitamos enfocarnos en estos tres puntos que vemos acá. Uno tiene que ver el foco en el negocio. Es esto, recolectar información, quizás basarnos en algún BI, en alguna base de datos compartida, que nos permita obtener información de lo que nuestros clientes o los clientes, quizás para un futuro negocio, es lo que están buscando. Tenemos la parte de conectividad, la parte de conectividad. Hoy por hoy hay muchos dispositivos con el Internet de las Cosas, el IoT, que nos permiten estar conectados todo el tiempo, 24 por 7. Y quizás brindando información, brindando un valor diferenciado en el tiempo, que quizás otro no se los da y nosotros se lo podemos brindar. Luego necesitamos el compromiso. El compromiso es principalmente interno. Las personas que forman parte de la compañía, todos los sectores deben estar comprometidos con esta evolución, con algún cambio, porque los cambios van a seguir sucediendo, es algo, la industria es como un sistema vivo, siempre va a estar evolucionando. Entonces necesitamos que todos estemos comprometidos con quizás, si hay un cambio, bueno, adaptarnos a este nuevo cambio, cambiar el modelo de negocio para otro que quizás es el que nos va a llevar al futuro. ¿Cómo repensar el modelo de negocio? Ya hay muchas empresas que lo repensaron y que generaron estos modelos. Ahora vamos a hacer un repaso por algunos tipos de modelo, este puede ser un modelo por suscripción. Como vemos ahí en la parte de abajo, antes en muchas empresas lo que había era empresas o un edificio. Se contrataba a una persona de seguridad y esa persona de seguridad iba a estar ahí 8 horas y quizás teníamos 3 personas para cubrir las 24 horas para tener una seguridad en el lugar, controlando la puerta. Hoy por hoy se puede poner un tótem, como hizo esta empresa, y hay una sola persona que va a poder controlar una X cantidad de ingresos o entradas a un edificio. Luego tenemos la segunda imagen que podría ser algún sistema que vamos a contratar o a pagar a través del teléfono y vamos a poder manejar un marcapaso, alguna frecuencia cardíaca que nos vaya informando en tiempo real cómo va sucediendo. Y por último, la parte del teléfono bastante conocida. Hay muchos sistemas hoy por hoy que nos permiten esto. Es un timbre específico que se va a conectar al teléfono y nos va a mandar una imagen o un video de quién tenemos en la puerta y si le queremos abrir o no. Este es lo que vemos ahí, definido como monitoreo, como servicio, y un mantenimiento predictivo, quizás como servicio en el caso de los controles de frecuencia cardíaca, cuando se van extendiendo. Luego tenemos un modelo basado en resultados. El modelo basado en resultados viene de la idea de que ya las personas no van a contratar un producto, quizás lo que van a contratar es el servicio final. No vamos a contratar un taladro para que venga a hacer una perforación. Nosotros vamos a contratar el agujero. Nosotros queremos que vengan y nos hagan un agujero. Si tienen que subcontratar algún taladro especial, ya no nos excede a nosotros, solo queremos el agujero. O por ejemplo, si tenemos un sistema que dispensa cinta para envolver palettes, no nos interesa eso, nos interesa el palete envuelto. El modelo de hoja de afeitar es un modelo bastante actual. Esto funciona con, por ejemplo, Amazon lo resolvió con lo que son los tags estos de Amazon. Se refiere mucho a la necesidad de consumo de un producto y la reposición del mismo producto. Los tags estos se pueden poner, como ven ahí, en una lavadora. Podríamos tener el tag para pedir el jabón. Entonces, llegado el momento que se termina el jabón en nuestra casa, pulsamos al tag este de Amazon, que se va a comunicar quizás directamente con Alexa, y de Alexa generar el pedido que va a ir a Amazon y mañana nos va a llegar el pedido con el jabón a nuestra casa. Y vamos a pagar por eso, tanto por el servicio como por el producto que compremos. También nos podría dar una alerta si tenemos bajo stock o tenemos alguna forma de controlar algún producto que está bajando en el stock. Bueno, llegado un punto de pedido, se podría generar una nueva orden de compra. Pagos según el uso, son los clientes que pagan el uso del dispositivo supervisado por quizás un dispositivo IoT. El dispositivo IoT, un ejemplo muy básico es el que vemos acá, no en esta imagen, sino el que informamos ahí con el seguro del automóvil. Podríamos poner un dispositivo que indique la forma de manejar a través de sensores en los frenos, en la velocidad. Bueno, nos va a definir qué tipo de conductor es el que tiene el auto. Y de acuerdo al tipo de conductor, evaluar el riesgo. ¿Qué riesgo puede acarrear? Va a tener un mayor, si tiene un mayor riesgo, un mayor costo en el seguro del automóvil. Y caso contrario, bueno, se le podría bonificar quizás alguna parte. Luego tenemos un servicio online, también tiene que ver con el IoT, con dispositivos que podemos conectar a las máquinas y dar un servicio sobre estos dispositivos. Nissan en la Argentina estaba dando un servicio que en caso de que tengamos un problema mecánico, se aprieta un botón, se llama directamente a Nissan y Nissan se encarga del traslado de la unidad hasta un taller y se hace cargo luego nosotros le podemos pasar tanto la noche de hotel si tenemos que estar esperando el vehículo y demás, que lo van a hacer ellos. En este caso se pueden monitorear también las ruedas en tiempo real o podemos hacer un monitoreo quizás en un puesto que esté lejano y remoto, ver cómo están trabajando, cuándo van a necesitar determinado repuesto, cómo va el rendimiento, la eficiencia, la productividad y demás. Lo que son macro tendencias hoy por hoy, algunas cosas que estas que estuvimos hablando anteriormente. Estas macro tendencias principalmente están dadas por el Internet de las cosas. Hoy podemos conectar prácticamente todo a Internet y obtener quizás algún tipo de información. Obviamente de algún dispositivo electrónico vamos a poder obtener algo más, pero si queremos algún dispositivo que, por así decirlo, sea inerte o que no tenga forma de controlarlo, no sé, una caja fuerte podría tener un dispositivo que me informe si se abrió o no se abrió o si se movió del lugar. Luego tenemos el Big Data y todo lo que tenga que ver con el Data Analytics, que me va a permitir cruzar información, armar cubos con informaciones de distintos orígenes, poder cruzarlos, poder entender o generar algún forecast de acuerdo a las necesidades que vayamos notando. Vamos a poder identificar qué es lo que quieren nuestros clientes, qué es lo que le podemos ofrecer, quiénes quizás son los partners que tengamos cercanos para hacer llegar estas mercaderías y demás. Vamos a poder hacer todo un análisis completo. Y por último acá lo que tenemos es todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Ya ir un paso más allá y toda esta información, toda esta interconexión que podemos lograr entre todos los productos, que a su vez se pueda de alguna manera autogestionar, lograr que una autogestión en determinados procesos. Obviamente eso sería el máximo que podemos esperar. Ya se puede aplicar tanto al ámbito industrial, se puede aplicar al ámbito areño, esto que hablábamos antes de acuerdo a algún control que pongamos en una heladera, podría decirnos qué es lo que nos está faltando. Si nos está faltando leche, huevos, carne, bueno, cualquier producto que detecte el dispositivo que esté faltando, lo podría generar un pedido automáticamente sin tener que intervenir el humano. Y lo que es la planta, una planta industrial, muchísimo más, porque van a poder máquinas conectarse entre ellas y comunicarse y actuar de acuerdo a distintas cosas que vayan detectando. Obviamente hay comportamientos que van a detectar de las personas y esos comportamientos los puede absorber la misma máquina para después aplicarlo de forma autónoma. Siguiendo, vamos a ver lo que es la industria 4.0, es la tecnología que tiene TOTUS para acompañar en estas evoluciones, en esta etapa, en este cambio de paradigma, de verlo de otro lado, de posicionarnos en otro lugar y quizás notar cosas que antes no las veíamos. Para eso tomamos, esto es un gráfico de la Universidad de Aachen en Alemania que muestra las distintas etapas o escalones que se necesitan cumplir para llegar a la industria 4.0. Y en cada uno de estos escalones o etapas nosotros fuimos colocando productos que tiene TOTUS. La parte inicial, tenemos la parte de informatización donde tenemos un RP, puede haber una base de datos, vamos a tener una colección de datos de distintos lugares de la industria o de la empresa, van a converger en algún lugar y los vamos a tener ahí para poder analizarlos. También ahí lo que vemos en la parte de arriba de esa columnita, la primera es un producto que se llama APS, que es un planificador avanzado de la producción y nos ayuda a planificar, a planificar en el tiempo y verlos en un diagrama de Gantt como está ahí. Luego tenemos la parte de conectividad. Para conectividad, TOTUS tiene el producto MES, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, en detalle cómo funciona, cómo se puede manejar y qué cosas me brinda a mí como producto. Se ve ahí un panel de lo que sería un usuario, un operador de planta, que podría tener varias máquinas, y luego arriba tenemos un andón. Siguiendo, tenemos lo que es Good Data, que es el BI de TOTUS. Toda la parte anterior, los pasos 1 y 2, que están en la era de la digitalización, me permitieron colectar datos. Y todos esos datos, yo ahora los voy a poder visibilizar, generar, transformar, mostrarlos de otra manera, cruzar información, y que todos esos datos sean válidos para tomar decisiones. Luego tenemos los puntos 4, 5 y 6, tienen que ver con transparencia, capacidad predictiva, adaptabilidad. El primero es lo que es transparencia. Esos tres escalones, los tenemos para trabajar con CAROL, que es nuestro producto de inteligencia artificial, se desarrolló específicamente un producto que se llama Clocking. Ese producto, lo que me permite, es un reloj de fichada, reconoce a través de la cámara, si es la persona que tiene que hacer el ingreso, reconoce si le ponemos un video, si le ponemos una foto, tiene geolocalización, o sea, si va a trabajar en campo, vamos a ver si realmente estuvo ahí, puede trabajar offline, es un producto bien robusto para todo lo que es el tema de fichadas, y además se podría poner en un tótem con una tablet, en el ingreso a una planta, y evitar también el uso de fichas que en algunas empresas todavía se usa, o algún dispositivo que lea huellas digitales, para evitar todo tipo de contacto y contagio de gérmenes en una época como la que estamos transitando ahora, con lo que es el COVID. Los puntos 5 y 6, que dicen capacidad predictiva adaptabilidad, ahí entra en juego el Machine Learning, vamos a poder generar esto que hablaba antes, que las máquinas vayan reconociendo comportamientos, que quizás hace un operario, llegado determinado, por así decirlo, llegado a un momento específico, que una máquina eleve la temperatura, un horno, o las revoluciones, algún torno, bueno, si el operador va luego, baja estas revoluciones, aplica algún tipo de mantenimiento, bueno, la otra máquina podría estar aprendiendo eso, y son comportamientos repetitivos, cada vez que pasa eso, se resuelve de la misma manera, luego en un futuro, eso podría resolverse de manera automática, porque una máquina actuaría sobre la otra. ¿Hasta acá alguna consulta? Cualquier cosa, me avisas Jenny, si hay alguna pregunta, y la respondemos. Claro que sí, se baja hasta el momento, no tenemos ninguna consulta, pero igualmente aprovecho para recordarles a todos, que tienen la sección de preguntas, donde van a poder escribirnos cualquier duda, que vaya surgiendo, así podemos resolverla en vivo. Bueno, sigo, lo que vamos a ver ahora es el porfolio del segmento manufactura de TOTUS, como vemos en el centro, tenemos los ERP de la compañía, el ERP principal que tenemos para lo que es el mercado internacional, es el Proteus, luego también está el Datasur, Datasur, que se encuentra también distribuido a lo largo de Latinoamérica, y también tiene otros ERP de la compañía, muy específicos quizás para determinado tipo de empresa. Lo que vemos ahora es, son los productos, estos productos son especializados, es una plataforma especializada, todo lo que vamos a ver en gris, luego lo que me va apareciendo en azul, van a ser una plataforma cross, que podría atravesar el ERP, y también todo tipo de industrias, y después las nuevas plataformas de innovación. Entonces acá tenemos un sistema específico, para lo que es producción y proyectos, empresas que realicen proyectos, y necesiten tener el control de los costos, y el avance del proyecto en general. Luego tenemos lo que es mantenimiento de activos y flotas, tiene también ahí una app, que me permite trabajar con eso, con el mantenimiento, generar órdenes de servicio, y que se vayan atendiendo a medida. Tenemos un producto para optimización y logística, para empresas específicas del área logística, que necesiten un producto, que tenga seguimiento por GPS, que tenga carga en 3D, que esté conectado 100% con el camión y el transporte. Luego tenemos el APS, que hablé antes, que es la planificación avanzada de la producción. MES, para la automatización del piso de planta. Tenemos el IoT, que es para resolver todo tipo de, quizás, proyecto que quieran llevar adelante, y que necesiten conectarlo de alguna manera, obtener datos, lo podemos hacer. Y luego tenemos lo que es la gestión avanzada de almacenes con el WMS. En la parte de plataformas CROSS, tenemos lo que es el BI, de TOTUS, que es el Good Data. Luego tenemos un producto para lo que es la gestión de oportunidades, gestión de clientes, marketing, que es el CRM. Luego tenemos la plataforma TOTUS RH 4.0, que es para manejar todo, toda la parte de recursos humanos, partes duras, partes blandas, me permite generar el recibo electrónico, con firma digital. Y por último acá, las plataformas de innovación. Tenemos Fluid, que es un entorno digital de trabajo, y colaboración. Esto me permite trabajar, me permite acceder, es una forma, posee identity, entonces, podríamos relacionar todos los productos dentro de esta misma plataforma, y con el acceso a la plataforma, luego tener el acceso al resto de los productos, sin tener que volver a ingresar usuario o contraseña. Eso por un lado, obviamente es bastante más completo, tiene un repositorio de documentos, tiene un gestor de workflow, tiene un ESB también, y por otro lado, ahí tenemos TOTUS CAROL, que es la plataforma de inteligencia artificial. Yendo ya directamente, ingresando a lo que es el MESI, la automatización del piso de planta, vamos a ver ahora, cómo, a quién está enfocado, o sea, está enfocado a distintos tipos de industria, somos expertos en la automatización industrial, tenemos más de 25 años en lo que es automatización de piso de planta, tenemos tecnología, tenemos la automatización, llevamos las mejores prácticas de gestión industrial, y tenemos una excelencia operativa. ¿Con quiénes trabajamos? Con personas, con empresas que fabriquen quizás por pedido, que tengan alguna fabricación intermitente, aquellas que fabriquen para stock, o que directamente hagan un proceso continuo de fabricación. Abajo vemos a algunos de nuestros clientes, en lo que es Latinoamérica, Colombia, México, Argentina, y nada más ahí, solamente tengo estos, que me aparecen acá. ¿Cómo se ubica el TOTUS MES dentro de la pirámide? Esta pirámide, vemos que el TOTUS MES está ubicado en un nivel intermedio, un nivel de control, por sobre la operación y el monitoreo de alguna escada, también sobre actuadores y sensores, lo que va a hacer, va a tomar información, nos vamos a conectar a las máquinas, vamos a tomar información, de cada uno de estos actuadores, sensores, de algún PLC en particular, transformarlo en información, obtener datos reales, y ya informarlos hacia los pisos superiores de esta pirámide, como puede ser el RP, el BI, o el nivel de análisis a nivel directivo. Esta automatización, este monitoreo, se maneja con cuatro pilares, principalmente. Hay un pilar para materiales, que se va a encargar de manejar todo lo que tenga que ver con trazabilidad, con los consumos, van a entrar productos, se van a trabajar con distintos picking, en la identificación de los movimientos, y luego va a informar los movimientos al RP. Luego está la parte del módulo de OEE, que va a trabajar directamente con la producción, y conectado a las máquinas, es el que vamos a centrarnos también, ahora cuando les muestre un poquito el producto. Van a ingresar órdenes de producción, se va a trabajar sobre esas órdenes de producción, informando apuntes de producción, cantidad de piezas buenas, cantidad de rechazadas por calidad y demás, y voy a informar tiempos de trabajo total de las distintas máquinas, líneas o de la planta en general. Luego vamos a tener el módulo de mantenimiento, que me permite medir, vamos a poder informar el tiempo medio entre fallos, cada cuánto se rompe determinado dispositivo, máquina, y cuánto tiempo va a tardar nuestra unidad de mantenimiento en responder y resolver estos problemas. Entonces vamos a poder medir también eso, tanto para generar un mejor mantenimiento preventivo, como también ajustar quizás la capacitación de nuestra gente de mantenimiento para que sea más eficiente su trabajo. La parte de calidad, el módulo de calidad, vamos a controlar tanto calidad de productos, como calidad de procesos. ¿Con qué trabajamos? Como vamos abajo, podemos trabajar con una tablet, con distintos operadores y controladores, se puede ver en distintos dispositivos, porque es un producto que corre sobre un browser, es web, entonces lo podemos ver con el teléfono, con una tablet o con una PC. Lo que se ve acá directamente es un andón, que podría estar en el piso de planta, informándonos cómo va avanzando la producción y cómo está el OE en cada momento. Bueno, esto que vamos a ver acá, es una visión gerencial que tenemos en lo que es el mes. El mes está la visión gerencial o directiva, quizás el jefe de planta podría estar mirando la planta, como vemos ahora, ponemos un plano de la planta, ponemos la distribución de las máquinas, cada una de esas máquinas me brinda información, por ejemplo, el tilde verde, que son máquinas que están conectadas y están preparadas para trabajar, o quizás están trabajando. Las máquinas que están en rojo, como vemos acá, tienen paradas no planeadas. Y las que estarían en naranja, que no tengo ninguna, podría ser una parada planeada para hacer un mantenimiento. También vemos que acá se ve un puntito que dice rojo con un uno. Lo que se puede generar a través del sistema es una alerta. Cada vez que un operario detecte una alerta, podría levantarlo, y esa alerta le va a aparecer a la gente acá que lo puede consultar. Entonces acá lo vamos a consultar. Entonces vemos que, tanto en la máquina 1111, como en el torno rotor, tenemos una alarma autónoma. Podría ser una alarma que me está generando el mismo operador, que me dice que se está quedando sin materiales. Entonces ahí lo podemos hacer es informarla, lo podemos limpiar las notificaciones una vez que sean atendidas. Y también lo que podemos hacer es, haciendo clic sobre el ícono, este tilde verde, ver el estado de la máquina. Acá vemos que este torno, vemos los últimos tres turnos, de los últimos tres días, el turno uno, en los últimos tres días. ¿Cómo está el OE? El OE está en un 78%, que está por debajo de la meta que tiene esta máquina, y podríamos consultar cómo estuvieron cada uno de esos turnos en el tiempo. Luego lo que podemos hacer es ir y meternos un poquito más. Entonces una vez que entramos, acá lo que podemos ver es que la meta del OE era del 80% y hoy por hoy está en el 74,27. Entonces vamos a ver el OE, que está en celeste, la disponibilidad en verde, la performance en naranja, la calidad en rojo, estamos entregando con buena calidad, por lo que se ve ahí, y el tiempo entre fallos. Luego podemos hacer clic ahí mismo y ir un poquito más adelante. Acá lo que me permite es ver este OE, cómo está compuesto, cómo son los tiempos, tiempos totales, tiempos de carga. Como ven acá, tenemos cada uno de estos títulos, lo tenemos arriba, pero además si yo les hago clic en cada uno de ellos, yo los puedo quitar o los puedo agregar, si quiero tenerlos en cuenta para algún análisis posterior. Luego voy a avanzar un poquito, porque la idea es ver quizás un entorno productivo más real, esto es, para tener el entorno productivo, esto que vemos acá, sería de un día, vemos todas las máquinas y el estado de las máquinas, pero no es tan real. Hay que, para simularnos, yo justo tengo cargado una fecha particular que me ayuda también para analizar en específico una de estas máquinas. Lo voy a pasar un poquito para adelante, acá uno de los puntos importantes es cada uno de estos paneles que vemos acá, tenemos uno que es detalle de producción, el OE, el estado actual, bueno, yo puedo manejar a partir de las columnas, definir qué columnas quiero mostrar y cuáles no. Entonces, le voy haciendo tilde y me las va a ir sacando a medida. Luego abajo tenemos el cuadro sinóptico. Nos vamos a ir, como les decía, a ver el análisis de un día en particular que tenemos simulado bien cómo podría ser el trabajo de una máquina. Nos vamos a centrar en la máquina 11-11 y acá vemos la barra de tiempo con cómo fue trabajando. Acá lo que me informa fueron los distintos estados que tuvo esa máquina. No puedo acceder a mayor información, principalmente los estados. Los puedo agrandar, acá obviamente si le doy con la rodita se van ensanchando, entonces me va a permitir acá ver que tengo un tiempo de setup que fue de media hora, empezó a trabajar la máquina o se puso en modo productivo y quizás no estaba trabajando, se volvió a parar la máquina para hacer un mantenimiento y luego sí arrancó la producción para adelante. Ahí tenemos los distintos estados que se fueron presentando y después puedo analizar. Abajo me van abriendo distintos gráficos, este es un gráfico de paradas que me va mostrando en este pareto los distintos tipos de parada que podría tener y qué cantidades de ellos tengo. Por ejemplo, fuera de turno hay una mayor cantidad de horas, setup un poco menos, mantenimiento preventivo, un mantenimiento no planeado, bueno, me los va a informar para poder entender un poquito cómo va trabajando la máquina o cómo estuvo trabajando ese día. Me muestra lo mismo que habíamos visto antes con estos paneles superiores. Luego, acá tengo varios informes, acá vamos a ver un informe de estados de esta misma máquina y acá se puede explotar un poquito más. Podemos llegar desde tener lo que es la fábrica y ir yendo hacia abajo a si queremos ver líneas productivas, si queremos ver grupos de máquinas, cómo están trabajando ese grupo de máquinas y analizar quizás ese grupo con algún turno en particular que se puede extraer. entonces me va a mostrar cuáles fueron las órdenes de producción con las que estuvo trabajando, cuáles fueron los distintos estados por los que pasó esta máquina, también le puedo sacar las columnas que no me interesen para achicarlo. Esto se hace, lo podemos hacer siempre o lo directamente se puede guardar. Esto es, uno puede armar el panel y que el panel les quede ya configurado para cada uno de ustedes. también me va a permitir agruparlos de manera bastante sencilla. Yo lo que puedo hacer acá es agregar los títulos que vemos acá arriba. Yo acá subí el título de recurso, así me lo puede agrupar por recurso, el código de sector lo podemos ir arrastrando y me los va a ir agregando y quizás yo también después lo voy a poder colapsar o directamente expandir según las necesidades. Ven ahí, directamente se arrastra el título hacia arriba y ya me lo va a mostrar. Todo esto me va a servir, me genera una gran cantidad de información para analizar, para ver de distintos lados la producción. Ahora vamos a ver otro informe, es un informe de pérdidas. Este informe de pérdidas tiene varios paneles, es las ocurrencias, por qué es que se generan las pérdidas, cuántas por cada una de ellas, si es una falla humana, si es una oxidación, si es un problema específico de la máquina, bueno, lo podría ver por, esas son por fallas, otras por retrabajo, por qué se puede producir un retrabajo, tener un paleto del mismo. vamos a poder también, en este caso, armar tablas, como yo tengo definida una tabla particular, podríamos armar una tabla con información que nos interese a nosotros, y estas tablas, también lo que nos va a ayudar es a generar distintos gráficos. Yo directamente acá lo que hago es, me voy a ir un poquito para atrás, seleccionar un conjunto, acá selecciono dos columnas, y sobre esta columna le doy clic derecho, columna, agrupada, y ahí, me va a generar este gráfico. Entonces, por cantidad, podemos tener distintos tipos de gráficos, sea por gráfico de torta o no, como verán, los colores son de boca, que me representan, y ahí tendríamos, más o menos, un análisis general de cómo se pueden ir explotando, como vieron, tenemos una cantidad importante de lo que son informes, y cada uno de estos informes, los podemos explotar de acuerdo a lo que querramos ver, a mover columnas, a cruzar información. Luego, tenemos la visión del operador. Ahí teníamos una operación, una visión gerencial, es la que van a ver, la que puede ver un jefe de planta, un gerente de producción, que va a ver el plano de su planta, cómo está trabajando, cuáles máquinas están trabajando, cuáles no, quién quizás es la persona que está trabajando, porque también no, me lo explota ahí, y cuando lo veo, lo puedo ver también por operador, quién es el operador encargado de cada una de esas máquinas. Y un operador podría tener varias máquinas a la vez, porque cuando estás trabajando, quizás, pones en funcionamiento algún CNC, y te da tiempo hasta que termine para ir a trabajar en otra máquina, o ponerla, hacer el setup de otra máquina, entonces, podés trabajar con varias a la vez. Acá lo que vamos a ver es, hacemos un recorrido más o menos por los paneles que tenemos acá, cómo es lo que me está mostrando, vemos qué máquinas están en producción, cuáles están paradas, era lo que veíamos antes en el plano general, y a cada una de estas máquinas vamos a poder, el mismo operario, podría consultar al recurso para ver con qué orden de producción está trabajando, consultar la orden de producción, tener un poco de información de las piezas, cuáles son las piezas buenas, cuáles son las piezas que resultaron falladas, voy a poder ver también lo que es el OEE, acá me muestra que estaba en productivo y el OEE es esta máquina, la 1111, es la misma que habíamos recién, y el OEE del 72%, entonces, también podríamos consultar acá el OEE de esa máquina, lo puede ver el operador en tiempo real, esto va avanzando para simularlo, tenemos un gestor de pulsos que me va generando, me va cambiando la cantidad de piezas, ¿no? El análisis este que vemos acá lo podemos tener por barras, como vemos arriba también lo podemos tener por distintos indicadores, podemos ver la disponibilidad de la máquina que me la va a mostrar como vemos ahí con una carita, la performance, cuánto tiempo estuvo trabajando, qué cantidad de piezas buenas y malas tuvimos, a su vez podemos generar una parada de máquina, por ejemplo, vamos a pararnos en la máquina 1, podemos hacer una parada porque necesitamos hacer algún tipo de mantenimiento, entonces, se va a generar un grupo de status, vamos a buscarlo, qué tipo de parada va a hacer, por qué, por qué hacemos esta parada, si le doy ejecutar me va a rechazar y me va a dar una información que está faltando detalles del status, necesito darle más información para que después esto quede de alguna manera registrado en el sistema. Una vez que le doy parada, como vemos acá, ya está detenida y si me voy al plano, desde la gerencia van a ver que esa máquina se detuvo. Luego, lo que podemos hacer obviamente es levantar esta máquina nuevamente y que va a empezar a encontrarse de manera productiva otra vez. Vamos a pasar a levantar esta máquina otra vez estaba con una parada, se cambia el status, se pone el status de producción, el status del recurso, ese es el grupo, el recurso y acá ya no me exige más detalles. Una vez que está en productiva no requiere mucho más. Lo más importante son registrar las paradas que es los puntos muertos que tenemos y que no vamos a poder trabajar. También tenemos un botón para inspecciones esto sería para calidad podemos si tuviéramos productos que necesitemos hacerle alguna medición o algún control dentro de lo que es el proceso productivo podríamos venir acá y dar de alta una inspección para algún producto podríamos editar o continuar alguno que tengamos antes ya que lo hayamos dado de alta con anterioridad o validar quizás uno que se hizo con anterioridad se ve Jenny disculpame porque no sé si en algún momento se habrá cortado o no se ve ahora se ve la parte de filtro para inspección con cuatro colores el azul el verde el naranja y el blanco perfecto continúo entonces el otro punto acá importante es la parte de llamados para mantenimiento desde la planta podría hacer el operario hacer un llamado a mantenimiento en caso de detectar alguna falla alguna rotura o algún problema con piezas que van saliendo defectuosas que no es lo general entonces podrían decir que por ahí determinado molde ya tiene un desgaste y hay que cambiarlo entonces acá se hace un llamado y se pide el llamado para que para que vengan a hacer ese tipo de mantenimiento como ven se puede tener bastante control sobre lo que se va haciendo y vamos controlando principalmente el OE el OE es nuestro nuestro norte en este caso porque nosotros queremos saber todo lo que es maquinaria tienen un gran valor son caras y necesitamos que estén produciendo el 100% del tiempo obviamente eso no es lo que se logra entonces siempre se pone alguna meta en particular como en este caso tenían estas máquinas estaban en el 80% voy a pasar acá en este caso lo que podemos hacer es un apunte de producción acá tenemos el OE que tenemos está en el 81,73% los apuntes de producción se podrían hacer si tuviéramos algún sensor y la máquina me lo informara se podría hacer de manera automática o lo podemos hacer manual como en este caso vamos a hacer un ingreso de cantidad de producto terminado y este producto terminado luego me va a terminar impactando en el OE que estábamos viendo antes y como vemos acá ya cambió estaba en el me parece que era 81,78% y pasó al 82,75% otras visiones otras visiones que tenemos es este este andón que lo que me va mostrando es a lo largo del tiempo es como es como un reel que va continuamente repasando cada una de las máquinas y por cada una de esas máquinas me va informando bueno qué cambió cómo está el OE por ejemplo acá tenemos que el OE la meta es del 85% y lo tenemos en el 11% para ese turno y vamos avanzando y vuelve otra vez a la otra máquina otra visión que se puede tener es una visión de tarjetas en la que podemos tener todas las máquinas y en estas tarjetas poder informar qué orden de producción es la que está trabajando la máquina cómo es el OE en este momento la velocidad media el total la producción bueno lo vamos a tener el tiempo disponible que tiene la máquina lo podemos consultar con una visión sencilla y y bastante gráfica obviamente vemos que una máquina está esperando material otra está con una parada no identificada otra con un mantenimiento eléctrico y la última que se encuentra en producción pero no tiene una orden de producción asignada o sea la máquina está preparada para trabajar conectada consumiendo energía pero todavía no está trabajando finalmente todo esto dónde va a recaer es gran información que va a ir a el good data esto que decíamos antes que teníamos la pirámide cómo va evolucionando cómo va subiendo en la pirámide tomamos toda la información de la máquina y del piso de planta lo transformamos lo pudimos trabajar pudimos ir agregando la información algunos datos los pudimos mostrar tanto en planta como quizás en el sector de gerencia de la industria pero podríamos llevarlo un paso más arriba y llevarlos al BI para que quizás algún gerente operativo algún CEO de la compañía quiera inmiscuirse en estos temas y ver realmente invertimos tanto en determinadas máquinas en determinada planta cómo estamos trabajando cómo son cómo se lo ve la disponibilidad las performance la calidad que estamos entregando esto que hablábamos antes que no sólo es cantidad como se produce hoy antes cada después de cada salto en una en estas revoluciones industriales que fuimos sufriendo a lo largo de la historia el aumento en cantidad de producto fue significativo también la demanda hoy por hoy producimos mucho más de quizás lo que se necesita entonces necesitamos dar calidad para que los clientes elijan nuestros productos entonces es importante tenerlo todo y hacer esta este seguimiento esta trazabilidad de los productos y también de de la planta poder entender cómo está trabajando otra visión a través del good data como ven el mismo mes tiene un analytics que es el que vimos al principio que se puede trabajar se puede ir cargando distintos indicadores distintos KPIs algún pareto que necesiten ver lo pueden hacer se pueden exportar a lo que es un excel o pueden traerlo al BI y no sólo tomar los datos del mes sino quizás cruzarlo con información externa o de algún otro origen bueno la mejor forma de predecir el futuro es creándolo uno mismo una frase de Peter Diamandis y es lo que buscamos hacer con esta evolución de la industria es estar siempre un paso adelante y decidir nosotros a dónde queremos llevar nuestra compañía así que muchas gracias no sé si tienen alguna consulta si fue claro y me pudieron escuchar bien muchas gracias Sebas bueno hasta ahora no nos han hecho consultas no sé si alguno de los que está aquí presente quiere hacerle alguna consulta a Sebastián sobre toda la información que ya nos mostró si desean pueden hacerlo ahora igualmente el que no se anime también nosotros cerrando este webinar vamos a enviar una encuesta donde van a tener una opción que se llama comentarios y ahí van a poder escribirnos cualquier duda y nosotros vamos a poder comunicarnos telefónicamente para resolverla así que exacto si por ahí se quieren poner en contacto con nosotros para que para que nos acerquemos quizás ver alguno de estos productos que vimos verlos más en profundidad ver cómo se puede adaptar a su empresa bueno podemos tener un contacto y nos acercamos así es perfecto bueno Sebas creo que por el momento no tenemos entonces consultas vamos a dar por finalizada la sesión y bueno nos vemos en una próxima edición bueno muchas gracias a todos gracias por su tiempo que tengan buena tarde la sesión y la sesión Gracias.